Siento que sin ti mi vida es nada Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida de tal manera Quisiera ahora mismo te pudiera ver Pienso que sin ti la vida es vana Y que sin tu amor no viviré Estoy confundida de tal manera Por favor Señor ayúdame ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré Jehová sin ti? Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré Jehová sin ti? 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 Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré Jehová sin ti? Siento que sin ti la vida es nada Y que sin tu amor yo no viviré Estoy confundida de tal manera Quisiera ahora mismo te pudiera ver Siento que sin ti la vida es vana Y que sin tu amor yo no viviré Estoy confundida de tal manera Por favor Señor ayúdame ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré Jehová sin ti? Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras ¿A dónde iré Jehová sin ti? ¿A dónde iré Jehová sin ti? Si tú eres el fuego que me quema Quiero sentirte de mil maneras Adónde iré, adónde iré Jehová sin ti, adónde iré Jehová sin ti, adónde iré Jehová sin ti, si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. Adónde iré, adónde iré Jehová sin ti, si tú eres el fuego que me quema, quiero estar más cerca de ti Señor, más cerca de ti, oh Jehová tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí oh Jehová tú la sabes toda, Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender, Adónde iré, adónde me iré de tu espíritu y adónde huiré de tu presencia, si subiera los cielos allí estás tú, y si en el Seolis tiene mi estrado Señor, he aquí allí tú estás, Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra, si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, Aun la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz, Porque tú me formaste, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque, formidables, maravillosas son tus obras, Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas, todas aquellas cosas que fueron luego formadas, Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos, si los enumero, se multiplican más que la arena, despierto Señor y aún estoy contigo, ¿A dónde iré sin ti? ¿A dónde iremos sin ti? No hay forma, queremos estar más cerca, más cerca de ti, más cerca de ti, sentirte más profundamente, Señor, Si tú eres el fuego que te quema, quiero sentirte de mil maneras, ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Jehová sin ti, ¿a dónde iré? Jehová sin ti, ¿a dónde iré? Jehová sin ti, si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? Jehová sin ti, ¿a dónde iré? Jehová sin ti, si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? Jehová sin ti, si tú eres el fuego que me quema, quiero sentirte de mil maneras. ¿A dónde iré? Jehová sin ti, ¿a dónde iré? Jehová sin ti, ¿a dónde iré? Jehová sin ti. ¿A dónde iré? Jehová sin ti, ¿a dónde iré? Jehová sin ti. ¿A dónde iré? Jehová sin ti, ¿a dónde iré? Jehová sin ti, ¿a dónde iré? Jehová sin ti. Aleluya. 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 Bozão tá tocando um outro cantico assim, parece que é bom. Aleluya. Aleluya. Um bom venino nosso irmão Eduardo e nosso irmão Aiwan. Esse tá bom. Deus bendiciona o seu irmão. Dushy surprise, né? Deus tá bom. Aleluya. Na queda sin acontento com o irmão. Não tem como não vai tocar o outro cantico agora aqui. Vou comentar. Emuxão. Emuxão. Gloria a Dios Aleluya, Dios está bueno Nos está claro para lavar Señor Bote motivo para la ver, miro humana Bote motivo para lavar Bote ose a mi mamita Quizás bota pensa, no me no tem motivo La gama bisabo, dispa sombra Botei a mi mamita, aceita o motivo Cabe a palabra Señor Amén, Aleluya Gloria a Dios Aleluya Oh, no está lavado Señor Vem Es hora de adorar Vem Vem Abre tu corazón A Él Vem Ante su trono estamos Vem Ante la majestad de Dios Vem Aleluya Gloria a Dios Aleluya Vem Es hora de adorar Es hora de adorar Aleluya Vem 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 Abre tu corazón A Él Ante su trono estamos Ante su trono estamos Ante la majestad Vem Ante la majestad de Dios Vem Toda la majestad de Dios Toda la majestad de Dios Toda la majestad de Dios Las mamíes se doblarán Las mamíes se doblarán Y un tesoro eterno tendrá Se escorre su amor Vem Aleluya Aleluya Con esta quinta día O Señor Aprea para nos A la velha A un moito Aprea para nos Corazón Aleluya Vem Vem Es hora de adorar Aleluya Vem Abre tu corazón A Él Vem Antes otro no estamos Vem Ante la majestad De Dios Vem Toda la lengua Toda la lengua Toda la lengua Confesará Que Él es Dios Las rodillas se doblarán Y un tesoro eterno tendrá Se escorre su amor Toda la lengua 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 Escolhe Su amor Vem, vem Venha lavar, Señor, mi mamita Vem, oh, aleluya Oh, vem Vem, vem Vem, vem Aleluya Oh, nós tá lavado, Senhor, inteiro nosso coração, nós tá lavado, oh, irmãita, Senhor A sombra bota digna de alabar, Senhor E nós ao ordo criar pra lavado, Senhor Dona a glória, adora a chonco, a boçota merecer, Senhor, Jesus E nós não quer dona a chance, oh, Senhor Pra nenhuma pedra alabar, oh, Senhor Passamos pra nós, lo alabar, oh, Jesus Boiú na lo alabar, oh, Senhor Passamos a bota digna de alabar, oh, aleluya Bota digna de adorar, Senhor Oh, aleluya 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 Y grandes son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor Grande es tu gloria Porque grande eres tú, grande es Y grandes son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor Grande es tu gloria Vuelves a alabarte Señor Tu nombre, darte gloria, honra y honor Por siempre vuelves a alabarte Y gozarme en tu poder Señor Y gozarme en tu poder Vuelves a alabarte Señor Tu nombre, darte gloria, honra y honor Por siempre vuelves a alabarte Jesús Y gozarme en tu poder Porque grande eres tú, grande son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor Grande es tu gloria Bueno es alabarte Señor Tu nombre, darte gloria, honra y honor Por siempre, por siempre Bueno es alabarte Y gozarme en tu poder, Señor Y gozarme en tu poder Bueno es Bueno es alabarte Señor Tu nombre, darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte Jesús Y gozarme en tu poder Porque tú eres grande Porque grande eres tú, aleluya Grandes son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor Porque grande eres tú, aleluya Grande son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor Porque grande eres tú, grande es tu amor Grande es tu gloria Bueno es alabarte Señor Aleluya Aleluya Gloria a Dios Aleluya Porque grande eres Grande son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor Con más fe, mi hermano Con más fe Porque grande eres tú, grande es tu amor Porque grande eres tú, grande es tu amor Porque grande eres tú, grande es tu amor Porque grande eres tú, grande es tu amor, también es tu gloria Porque grande eres tú, y grandes son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, también es tu gloria Vuelves a alabarte Señor Aleluya, oh buenas alabarte Señor Que tú te tapas alababó a Dios Que tú te tapas alababó Señor Aleluya, que tú te tapas alababó Señor Tu momento, en tu circunstancia, en cualquier situación Señor Tú te tapas alababó a Dios Aleluya, tú te tapas alababó Dios A un cubano tamira contesta alabar Señor Aleluya, Dios no contestaba ainda alabar Señor Para sombra está dulce, para alabar Señor Ahora, bota preocupar, bota triste, bota encuza en boca a pez Vamos, saca y bota rase E recepta, tá Que que está, Vivian? Alabé Diz alabar Señor Ora, bota mano a cabeza, no que da com mano a cabeza Pone mano a laira Y alabababó Dios, amén A sombra tú te tapas alababó Señor Sá que boa alabanza, tá toca Dios, o coração Aleluya O sea, me escosco, voyú, chiquito Tapas alababó, ay mama, doname un manga Otabas alababó, no adús Después que voy a comer comida, voy a traer un manga Otabas alababó, ay mama, pero me estima a mama Mama está bonita Mama está net Mama está, es mamá más bonita del mundo O sea, me escosco, voy a traer un manga El peyó Otabas alababó, ay mama, no adús Otabas alababó, ay mama, ay mama, ay mama Conosco, tamalo, sá, de dunacos bom Pa nos iúna Quanto más, ay Dios, Criador de chel y tierra Nostata celestial Pardunado, ay mama, ay mama, aleluya Paso a breta doyo de turcos Anto, ay mama, malcriabó Dios Bota tal, ay mama, bisélia Bota bom, Senhor Bota dulce Bota bonita Bota precioso E não por viva sem vô Aleluya Não tem maneira vô, Senhor Aleluya Não tem pra igualar com o vô, Jesus Aleluya Aleluya Glória a Deus Não tem pra igualar com o vô, Senhor Grande botão Bota rássido de milagre Não tem nenhuma nera boa Não tem nenhuma nera boa, Senhor Grande botão Bota rássido de milagre Não tem nenhuma nera boa Não tem nenhuma nera boa, Senhor Grande botão Bota rássido de milagre Não tem nenhuma nera boa, Senhor Grande botão Bota rássido de milagre Não tem nenhuma nera boa, Senhor 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 De uma nera boa, Senhor De uma nera boa, Senhor ¡Gracias! ¡Gracias! Dios no rechaza oración Oración es alimento ¡Gracias! Nunca vi un justo sin respuesta O quedar en sufrimiento Nunca vi un justo sin respuesta Y basta solamente esperar Lo que Dios irá hacer ¡Gracias! Dios está fiel Cuando Él levanta sus manos Es tu hora de vencer ¡Oh, alaba! 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 el trabajo, camina contigo, de la noche de día, levanta tus manos, aleluya, y comenzar a cantar, alaba a Dios, 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 lo que necesitas entender, es lo que Dios está hablando, Cuando Él queda en silencio Es porque está trabajando Basta solamente esperar Lo que Dios irá hacer Cuando Él esté en sus manos Es tu hora de vencer Alaba, simplemente alaba Está chorando, alaba En la cruz, alaba Está sufriendo, alaba No importa, alaba En la cruz, alaba En la cruz, alaba En la cruz, alaba Para los que confían, caminan En la cruz, alaba En la cruz, alaba En la cruz, alaba 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 Es porque está trabajando Aleluya Gloria a Dios Basta solamente Esperar Que Dios irá hacer Que Dios irá hacer Aleluya Cuando mira Aleluya Cuando Él esté en sus manos Es tu hora de vencer Oh, alaba Oh, alaba Simplemente alaba Mira o mar Está chorando, alaba En la cruz, alaba Está sufriendo, alaba No importa, alaba No importa, alaba Cuando él esté en sus manos Chara Oh, alaba Simplemente alaba Si bota malo, alaba En la cruz, alaba Cuando te trabó Alaba No importa, alaba Tu alabanza Él escuchará Oh, alaba Oh, alaba Simplemente alaba Está sufriendo, alaba Está sufriendo, alaba En la cruz, alaba Está sufriendo, alaba Está sufriendo, alaba No importa, alaba Tu alabanza Dios Escuchó Y Dios Vai al frente Abrindo camino Quebrando cadernos Sacando espinas Madre Aleluya Él es contigo Así será Él trabaja Para los que confían Camina Di noche, di día Está cumuló Levanta tus manos Si vitórias Chegó Comece a cantar Alaba 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 Dios Alaba 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 Aleluya Ahora, bueno, también un salida Ahora, doctor, piensa que no tiene manera más Aleluya Ahora, tu costas su cubo adelante Aleluya Ahora, no tengo problema, no tengo familia Como una y una, como una casada Dice, al sabomá, emaíta, al sabodosmá, emaíta, mirumá Dice, al sabomá, turarabai, turmaíta, turatarde, turanote Se cansa, se stop, com fé Al sabomá Y alabá Dios Aleluya 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 Que que recebe Alaba a Dios Diz alababa a Dios Aleluya Nos está adorado Señor Para quien le vota Criador de chela y tierra Es sumo a estima Nos promesas Es sumo a entregar Voyo o Señor Para morir na cruz Para nós Señor Abolos alababa Alante de Dios Cordeiro molado Digno e santo El Cordeiro Imolado Em la cruz Nuevo canto Levantaremos Al que en su trono está Vigre y santo Vigre y santo Vigre y santo El Cordero Imolado en la cruz Nuevo canto Nuevo canto Levantaremos Al que en su trono está Santo, santo, santo Santo, santo, santo Santo, santo Los poderos En su trono está En su trono está Vigre y santo Vigre y santo En su trono está En su trono está Vigre y santo Santo, 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 santo Que fue quien eres Que fue quien eres Aquí en su trono está La fe a su trono está Mike Digno e santo Oh, santo, 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 como con el otro, y sé que es de verdad. La creación de todas, oh, santo, grande yo soy, eres mi todo, yo te adoraré. La creación de todas, oh, santo, grande yo soy. La creación de todas, oh, santo, grande yo soy. Con solo decir Jesús. La creación de todas, oh, santo, grande yo soy. La creación de todas, oh, santo, grande yo soy. Oh, santo, grande yo soy. Santo, 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 como con el otro, y sé que es de verdad. La creación de todas, oh, santo, grande yo soy. La creación de todas, oh, santo, grande yo soy. Y yo te adoraré. Santo, 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 como con el otro, y sé que es de verdad. La creación de todas, oh, santo, grande yo soy. La creación de todas, oh, santo, grande yo soy. La creación de todas, oh, santo, grande yo soy. La creación de todas, oh, santo, grande yo soy. La creación de todas, oh, santo, grande yo soy. La creación de todas, oh, santo,CDEA. La creación de todas, oh, santo, Laura. La creación de todas, oh, santo, 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 bounce. SANTO IVARBA SER NUIFARBA Y no paraba, y no paraba Santo, 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 Santo Yahweh, Yahweh, Votna Santo Votna Santo Votna Santo Votna, Votna Votna, Votna, Votna 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No solo hay ninguna palabra de vos, oh Dios. No te viene bien para ti. Amo de Dios, oh Dios, no te comandas. Y no te agradezco, oh Dios. No es corazón agradezco. Oh Señor, danke, oh Dios. Danke para todo lo que amo, hace de nos vida. Danke, Señor, para todo lo que amo, hace de nos vida. Señor, no te agradezco. Nos te donamos tu gloria. Señor, vota grande, vota maravilloso, oh vota precioso. Danke, oh Dios, oh vosso merecedor gloria. Gloria a nuestro donado, Señor. Maravilloso vota, oh Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a nuestro amor, el santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, agradezco, oh mi Señor. Gracias por servir aquí. Gracias por venir aquí, oh Dios. Nos mandamos tu gloria. Oh Señor, siga glorificado a un hombre que sirviste aquí. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Danke, Señor. Gloria, aleluya. Danke, Señor. Gloria, aleluya. Tú nos hiciste un aplauso fuerte. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, la van a ser que tú me has agradecido. He merecedor gloria. He merecedor gloria. He merecedor gloria. Aleluya. Danke, Señor. Aleluya. Danke, Señor. Gloria a su amor, el santo. Aleluya, Aleluya, danke Señor, Aleluya Dos por cinta orado, tu regloria en nuestro Señor, Aleluya Danke Señor, Aleluya Romanos que Dios viene a enseñar vosotros ricamente cada uno Y Dios sigue enriquecer vosotros territorios Que vosotros sigue crecer, sigue mirar más de su mano preciosa de mi vida Y con cada día de nuevo, por lanta con expectativa nueva también De Señor, lo que te parece de mi vida, gloria a Jesús Nos queremos amar, danke la iglesia que acorda Nos tenemos oración, en nombre de mi casa, mi querida Si vosotros estamos inmensamente, nos estamos back, nos estamos bons y vivo Nos estamos contentos de poder refrescar un poco Y nos vamos seguir adelante con el trabajo del Señor Y me quiero agradecer vosotros inmensamente Por tu oración, que el Señor recompensa vosotros para cada parte de vosotros O sea, que el Señor está un Dios De manera que te recompensa ahora Esta recompensa nos, esta siendo una manera abundante De una manera con nosotros, pero no hay ni para De una manera con nosotros, pero no hay ni para Aleluya Nos quiero agradecer vosotros también, también, a nuestro hermano Un psicólogo, un psiquiatra, me acuerdo, pero estaba en un tiempo, estaba en la iglesia, ahora la vine para bien viva. Nos queremos ir adelante, me voy a encomendar a la iglesia un rato. Buen día mi hermano, ante todo mitad yo de Dios, mitad psiquiatra, mitad psiquiatra de mucha, mitad de Cuba, mitad de un año pasado. Un año pasado, después me voy a ir a Cuba y gracias a Dios, gracias a Pastor, gracias a Mamá Luz, me está bien. Gracias. 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 Está realmente, es difícil salir de Cuba, sobre todo un médico, muy, muy difícil, pero es para el hombre. Gracias a Dios, nos está poniendo en oración, nos está poniendo todo, todo el tiempo en oración y pasamos tres años luchando, 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 luchando y gracias a Dios estoy aquí nuevamente. Comencé a trabajar ya, mi casa, gracias a Dios, gracias a Dios, por eso mi Román, yo le digo esta palabra en nombre de Dios, de Primera Tessalonicense, capítulo 5, desde el 16 al 18, que por favor, en todo momento, den gracia, en todo momento, mantengan la oración para lograr sus objetivos. Gracias a Dios, gracias a Dios, mi casa también viene ahora para el lunes, lo tuvimos en oración porque los documentos no son fáciles conseguirlo, pero gracias a todo lo que hicimos, en cada rodilla, ayuno, oración, logramos todo esto. Ahora, es el pequeño testimonio que quiero dar, todos los días del mundo, le pido a Dios que me guíe en mi trabajo, con los muchachos, con los jóvenes, que realmente necesitan ayuda por la situación social que todos saben que todo el mundo está pasando y Curazao no está exento de eso, también, Curazao está pasando situaciones difíciles con la familia, los muchachos, las drogas, y aquí estoy en disposición de la iglesia, en disposición de ustedes, mi Román, para lograr y seguir trabajando. Gracias por todo, bendición. Amén, amén, amén. 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 El Señor me lleno de gozo 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 Aleluya, Aleluya El Señor me lleno de gozo Aleluya Aleluya El Señor me lleno de gozo 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 ¡Gracias por ver! 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 Dios es un Dios dinámico, Dios de día y a noche está plana con el Espíritu Santo. Y no está durmiendo, pero Dios está durmiendo. Ahora está durmiendo de madrugada, Dios está plana. Ahora con Vivian Lanta, me voy a repetir en tal camino, me voy a poner en tal camino, para ministrar ayer, para eso que puede suceder, para eso que puede suceder. Dios es un Dios dinámico, continuamente está bien, para eso ver que mira su casa crecer, que mira su casa también, que mira la gente de su reino. Dios es un Dios que está plana continuamente, con el Espíritu Santo, que no nos salva bien, y continuamente nos ayuda a darles una vez en ese. Y nos mueve para lanta y para conquistar. ¿Nos está aquí que le dice José? Él dice que cada camino que está atrapado, lo dice, lanta arriba. Ahora con Moisés, está en el Señor. Un momento, le digo, no, 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 no. Dios que para nos lanza, para nos mueve, para nos hace el loco, que hayamos para así. Nos dinamismo romano, no está solamente en el costo espiritual. O sea, está en andamento en el costo, no tengo que comprender. Nos dinamismo, me está sin la vista de nuestra vida, que está tocando hasta la costa material, que está tocando hasta nuestra vida material. O sea, Dios que mira, nos comprende, en que le quito a su intención, con lo que le crea. Nos me está por mal, pero también lo que le adona a nos. O sea, si bota una persona con una foto de tarea, un otro lugar, tengo que pensar con Dios que va a mover, Dios que va a ir adelante. Quizás, ah, me está diciendo un coque, pero el Señor que mañana nos quedó un mes a beber al restaurante. Quizás, ah, me está diciendo un steward, o un stewardess, Señor que mañana nos quedó un piloto. No queda para, me está en camino, Dios no está para, me está en camino. Dios te mueve, yo en tu hora. Quizás, vos sabes, te mueve, mira, si ahora tu ajena, no está, vos no está estático. Y una palabra, no tienes que desconocer, quizás, tienes una inercia de la vida. Inercia de un holandés, me dice, traje, traje, que me aguanta. Entonces, Dios que va a ir adelante. Vos, en el momento que vos pensás, Señor, me que voy, me que mueve, me que subí. Señor, me estás diciendo que te ayudas. En vez de donar vos fuerzas, en vez de abrir caminos. Señor, no que para nosotros nunca te sientas, mira. Me titula el mensaje aquí, Señor, que unan dinámico. Unan que te levanta y te mueve. De ese ser humano, de lo que es Señor, que hace de nuestra vida. Ahora, me toca, es parte material. ¿Qué sentido es parte material? ¿Qué tiene que ver con lo que nuestra papi aquí? ¿Ves? Lo que me explicaba de una manera simple. Ahora, vamos a prosperar materialmente. Vamos a tener suficiente para invertir en el reino de Dios. Entonces, si vos menos no tienes, vos podés invertir en el reino de Dios. El reino de Dios, para ahora expandir esta costa. Esta costa placa, esta costa tempo, esta costa esfuerzo. Entonces, ahora no es suficiente, que menos me tienes abundancia. Nos podés invertir en el reino de Dios. Si vos estás usado, quizás, vos podés lanzar un ministerio para tener mucha gente con hambre y comida. Pero, ¿cómo estás lanzando el ministerio para tener mucha gente con hambre y comida? Si vos me tienes hambre. Vos me sentís suficiente, después vos podés dar a otro. Entonces, ahora vos podés invertir en el reino de Dios. Nosotros, los hermanos, esta es inversión, esta es el rendimiento de más alto que está existiendo. El rendimiento de más alto que está existiendo. El reto para cristianos, principalmente, en el tiempo de ahora aquí. Esta es el materialismo. Nosotros miramos cuánto material se ronde de nosotros. Nosotros miramos cuánto gente está detrás de las cosas. Nosotros miramos cuánto gente está sintiendo contento. A lo menos los que vos también, aparte, por favor. Para el favor vos también no estás contento. Nosotros no tienes autos más grandes, de gente de barrio. No tienes suerte. No tienes tu suerte cosas. Pero, no te lo puedes hacer. Te lo puedes hacer. Entonces, no te lo puedes hacer. No te lo puedes hacer. No te lo puedes hacer. Pero, Dios, quizás. Entonces, Dios, quizás. Es que pone, es que te lo puedes hacer para ministrar a Dios. Entonces, el Roman, al fin y al cabo, esta es la esencia. Esta es la esencia. Esta es la esencia, es lo que la turquía nos trae. Ya no lo han dicho. Entonces, vamos a poner en turquía. Pero, es lo que Cristo ha llamado al mundo aquí. Aquí va a ponerse. La esencia, Roman, esta es la esencia. ¿Por qué estar con un rato en la esencia? El dinamismo de nosotros es una visión celestial. no está una cosa en el mundo aquí no hay gente incluso cristiana está mara en la cosa en el mundo aquí y quizás no te comprende completamente todo lo que voy a decir no, no, no me está mara pero tú no me está mara o sea, tiene una fuerza enorme en lo que diablo obra a través del material pero me quedo pensando que Dios sabe exactamente lo que voy a decir Dios sabe lo que voy a decir y lo que voy a decir lo que voy a decir o sea, no hay nada que Dios está haciendo antes de que después de que resulta hasta me encontré no, no Dios sabe todo hasta Judas que Jesús escoge que es un traidor después dice que es un traidor Dios sabe que es un traidor entonces ahora Dios mueve nos para decir algo tú todavía no te comprendes pero basta vos sacos de Dios mueve no queda cinta no queda para para sobre Dios que nos mueve mantener una vista es dinamismo que Dios está y con nuestra pobreza no está terrenal no está terrenal es una visión celestial entonces Miguel es un pasaje un poco difícil quizás fue de Eclesiastes capítulo 5 capítulo 5 con mi miraba de solo riqueza que debo montonar, donde se doña pasó menos daño riqueza que debo montonar, donde se doña pasó menos daño 14 ahora con la riqueza va a perder, donde un mal inversión, mira como es mal inversión y es donde engendrá un hombro y ahora no tiene nada para sostener el hombro, 15 manera era sale, se no fue de barriga de su mamá, así él lo vuelve mezclado con la sal él no iba nada de fruta de su trabajo, que por carga de su mamá y esa que también es una gran tragedia exactamente la manera que nace, así que provecho tiene para eso que se tramo de su culpa para el viento es un poco difícil hay varias preguntas que lo puedo hacer pero me dicen que es la esencia para nosotros para seguir es un montón de riquezas es un montón de riquezas que estamos haciendo aquí ahora que está para la vida terrenada ahora que está diciendo la tierra aquí es un tramo la culpa para el viento es una mala inversión nosotros cristianos estamos siempre más lejos nosotros estamos conscientes de que Dios crea con un propósito mucho más que dice lo que voy a rebatir aquí hay gente rica que llega a el comprendimiento multimillonario pionario que sigue montando no, sigue mirar rico no está satisfeziendo o sea que está satisfeziendo tú no tú no yo pensé que está mirando porque es un pionario un momento dado no está lanzando un fundación para ayudar a mucha comida para ayudar a emocionar en la África cuando se sufre para ayudar a quien para ayudar a quien para sobrar Dios ha creado para donar Dios está un donador entonces en el tiempo o sea que está o no si está o no si está o no ahora ahora está en la satisfacción si vivemos una vida de montonar montonar o sea acumulando acumulando basta admitir para mí para mí para mí ese no está sigo feliz ese no está ayudando de mi vida vos te llegan a punto con nada de lo que vos no te satisfacemos manera nos avisa no está solo para nos progresar materialmente no para nos no para me satisfacer mi carne pero para invertir en el reino de Dios da perseguir Dios adonar nos habilidades da perseguir Dios abre porta que me es rico de mundo que me está convirtiendo de mundo donde convertir no me estoy en un momento dado a comprender ahora me do ahora me sentir mi bueno no está llegando en nos nos que día nos llegan a comprender que ahora voy do ahora voy invertir entonces no solamente siempre do una de sorte ahora lo voy sentir con satisfacción que Dios pone para sentir ahora voy sentir de verdad como vida tiene sentido ahora voy sentir como está cumpliendo lo que Dios pone cumplir con Dios que donan nos riqueza Dios que donan nos riqueza pero pregunta nos por handle no sabe que Dios donan nos si Dios sabe un porta tremendo pavo vos sabe que donan pregunta si Dios donan aquí rato aquí rato aquí un hora Dios donan un millón florín vos sabes que tengo así con él vos sabes que tengo así con él reino de Dios Dios está tú nos para nos invertir en su reino ¿cuá? en el versículo 15 es de esa manera él sale su nube perigo su mamá así no volve menos que sale entonces la palabra es sin sabe que significa si no se interpreta roves es la palabra está contada para un inconverso un inconverso manera él es cinco manera él sale su nube de su mamá así no está volve así sale así me die morí así está bay es palabra de un inconverso no para un cristiano no puede dinamico un cristiano en verdad sale su nube de barriga de su mamá pero esta va el mundo aquí con fruta de su mamá esta va el mundo aquí con fruta de su mamá ahora sale con un plan de su creador Dios aplane algo si esta escucha si esta obediente y cumple que plane ahora sale el mundo aquí sale con fruta de su mamá sale con un plan cumplí si vos estás consciente que Dios tiene un plan de movida y que Dios que miraba cumple que plane un predicador agribista di Dios acaba con mi es lo que era su plan no nada más es así aquí pero pero Dios no mor pero hay cosas de Dios que me si no mor pero ahora se complica la misión del mundo aquí ahora vamos a poner la cristiana ahora vamos a promover vamos a vamos a llegar ahora una un nivel vamos a y ahora vamos a recibir la recompensa para 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 del land del señor y ahora vamos a del land del trono y vamos a aquí 30 de mi reino para sobre para cumplir lo que es así nos cada tiene un misión nos cada tiene cosas de cumplir con él un cristiano por estar su no materialmente estar su no para su mamá ver pero spiritualmente estar con plan ahora que pasa su vida de manera de Dios que en final hay fruta de su man y un plan cumplir lo que Dios pone para cumplir con él ahora comprender ese ahora comprender que Dios tiene dinamismo ahora tiene dynamismo ese es la visión con Isaías está tiene el profeta Isaías tiene un visión entre Miquel lezé Pablo 54 Isaías 54 Miquel dice 2 y 3 es mucho más largo pero versículo 2 y 3 Isaías 54 versículo 2 te dice Isaías a papia Isaías donde profeta mami dice mami mami te gustas en fin Isaías quizás Dios tiene algo especial que nos de Isaías ahora es lo que naman es book de Lamang Kaurá que está en la ponte de nos tempos 40 pico ahora para si se fecha 40 pico de Israel que hay un pote de diferente de parte de 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 miles de años un pote con un scroll casi completo de Isaías casi completo Isaías es que se te me con Cristo se te 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 por me con Cristo de los tempos 40 pico no es escritura no es lo que Isaías avisa algo grande algo milagro Isaías a mí es aquí Isaías a profe de Isaías no se va en algún detalle Isaías usa que no es imagen de un tent un tent es un símbolo de vida temporal e gente antes ahora no está viva no está viva pero un día des va y va y si declara que está viva el está viva el tent o lo está en un casa en casa y no queda viva pero un tent siempre está en imagen de temporal lo tiene la cosa es Pedro está visita también con nuestra temporal el mundo aquí y no sabe si tiene suficiente cristian que está capta ese temporal mente aquí o sea aquí está un tense es lo que nos viva de en ya que está temporal mente pero llega un día con nosotros está seco señor y con nosotros tengo presentado que con nos hace vida entonces no pensamos solamente en pensamiento de que está perdido que está salvado o recompensa si no pero cumple lo que el Señor ha ponido así tenemos iglesia y otra iglesia no tiene gente talento no Dios que usa para si miren cosas si no no es inventivo no es eterna no 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 es tremendo y si no está entera eso está sin tra está interesado de reino Dios sino tanto ahora noche será ainda tengo ganas de que tarde para que se piensa y se es adon que no un vista de eterna o sea algo temporal no está aquel mundo que humana temporalmente pero éxito material esta manera un porta para pasar éxito espiritual Dios que usa nos para triunfar espiritualmente pero esta pone cosas donde nos manda Dios ha creado una cosa aquí esta pone donde nos manda para seguir adelante y progresar espiritualmente o sea algo que no se le sabore y e visión de Isaías él avisa pan e cortina que menos usa el tent mi sabe que Román logra poner un pintura de tent no si un tanto un tent que nos usa etapa 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 para balanza patapa entonces ese es para que un rato no je él avisa para span epayan a cortina pero epayan no se me pán y pán 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 esto tiene que ver con fe con otra palabra quiere lo que no quiere nunca no en 2017 en 2017 ahora nos comenzamos con la primera conferencia de LVI nos tiene que querer lo que nos quiere nunca no solamente cuando nos reúne tanta gente con conocer la palabra de Dios y con trabajo en un servicio en quizás dinero más nunca tampoco no de un servicio no solamente sí pero es parte financiera en el momento que nos firmamos el contrato con tantos mil dólares nosotros no tenemos un prezo de nuestro pot money Dios está retado para querer lo que no quiere nunca Dios está retado para ir a caminar con nunca buena cana y quizás está más confortable decir que cana caminar de lo que está todo tiempo siempre lo que voy a acostumar más fácil más cómodo pero obviamente Dios quiere algo que nunca va hacer algo que nunca va querer eso es que lo 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 que me lo que es sin espar nada no hay nada limitado sin espar nada ahora que no se va a disipular de nuevo, ahora que no se va a entrar en el reino de Dios, los bebés tienen tendencia de disparar de aguantar un par de cosas atrás no disparar nada ni sangre, ni temblor ni molestar, ni nada así el trabajo que el Señor llamaba para así, stretch quiere lo que nunca va a llegar de querer ¿sabes? si va a llegar en la forma de llegar en el reino en el reino se va a llorita en el reino pero el Señor me me ¿deena? ¿a cuánto czas me ces degree? yo tengo así manera a la noche de una cuenta de la vida de el mundo aquí ¿para qué me ha salvado? ¿para qué me ha salvado? ¿para qué me ha puesto tal en el mocamilla? ¿para qué me ha donado tal talento? ¿para qué me ha donado tal suma de placas? ¿para qué me ha donado tal conocimiento? ¿para qué me ha abierto tal puerta para vos? tú recién me tengo que dar un contexto de la gente la humanidad no está rico inmensamente rico Dios avisa yo perdí el humano mayor dice mi hijo todo lo que me tiene de Dios ¿para qué me ha salvado? todo lo que Dios tiene para nosotros di nos pero si no son ¿sabes? también es como no son tiene si me donado un millón ¿no? ando por qué pone un banda ¿por qué te quiere? ¿por qué te va a tener pobreza? ¿por qué te sabes? ahora no pasó para que no pero pasó para que no te quede como puse como yo pasó para que no sea como use pero tiene Dios adona nos una riqueza enorme una riqueza está con nosotros abrenos boca pide Dios algo tengo lo que que le muestra nos y lo damos una riqueza voy a pedir citate me quiero hacer pero me tengo de tal y tal y tal recurso entonces tu tienes conocimiento tienes paciencia tienes tiempo poco señor me di un programa di droga señor está también droga de él basta boke señor que muestra nos de su abundancia pero sobre todo para no sade invertida en su reino ¿entende bien? ¿ah? 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 pan es cortina la señora visa stretch bofe quiere lo que no quiere nunca la donos sigue ¿qué más dice esa visa así es más largo o sea así es más largo ¿ah? es más largo ¿está bien? ok así es más largo kabuya está un símbolo una imagen de unión no sé con esa palabra un kabuya de tres cuerde está difícil para buscar ¿eh? que mendi el kabuya ahora traja nosotros usamos kabuya ahora porque un padre cuerde un padre la más delega entonces ahora mara junto ¿eh? está un símbolo de unión ahora viene tremendo es arriba ya no se se paña esta el kabuya ando el pente y se llama estaca estaca no se dice que estaca ahora que señor avisa antes hace kabuya más largo el kabuya es un símbolo de unión eso significa que nos trae unión con otro ahora que nos tiene unión Jesús está con nos él avisa que me tiene dos o tres de vos reunir mi nombre me está junto con nos dos de vos con me pide algo en mi tata él lo hace todo que me debe enfatizar la importancia de unión ahora que nos está atrás ahora nos va adelante ahora nos está dinámico ahora nos move nos me hace unión de unión que un ayuda otro vos son no si turcos si me te imagino un bien más tropa y como ejemplo nos te imagino cuánto coste en un conferencia de tamaño ahí pero no está un gente así no si un team entonces el núcleo es kern que hace trabajo de organización más fundamental pero van ya tienen otra gente también que te ayuda para sobre no tengo ayuda otra no tengo unión para ese señor que expresa que cabulla ahí hace cabulla más largo hace nos unión más duradero un marca de unión siempre esencial para ayudar estimular eso va adelante eso es progresar aquí no hay dificultad con con rey de dios ahora nos miramos un más adelante ahora nos miramos un progresar ahora nos miramos más no más y que llega abuela llega, la ganamos encorajé para sobre el Señor sabe qué estás haciendo Señor, en fin me está poniendo 30 años en Cristo, Señor, comenzó a usar vos estabas en dos semanas convertís, Señor que comenzó a usar entonces, yo tengo mil años en Cristo, estimule encorajé, no hace menos del mundo así, esta abuela llega entonces, ¿qué hacen más por una manera para cortar el pie a mis horas? ya, no tengo 30 años sienta tranquilo del reino de Dios no hay gente para sienta ayuda a otro el reino de Dios va adelante entonces, el reino de Dios está ahí delante todo el fulano o fulana no te importa sea, todo el reino de Dios tiene 12 manos convertidas o fulano, tiene 20 años convertidas no te importa está ahí para el reino de Dios va adelante entonces, nosotros tengo visibilidad mi cooperación es un comitante mira, está cumpliendo con lo que Dios que Él me está sostener si me mira está ahí delante si me mira está su cosa con mi mes no por o con cosa con mi mes no sabe más Él me está para sostener Dios está usando uno si tiene talento si tiene conocimiento que a mí no tiene eso es que hay una unión y la unión tanificada me ayuda otro capta el fulano vos sabrías vos sabrías vos sabrías todas estas cosas pero vos sabrías si tienen una visión la manera si sabe vos sabrías si sabe que el grupo está acá vos sabrías ahora que el militar anda en marcha no tengo idea de militarismo pero ahora que el militar anda en marcha anda en marcha hay un cierto ritmo hay un cierto ritmo así bien un ritmo es un ritmo que se encuentro que me dicen que es un bram, 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 entonces voy a decir que es un bram, 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 bram. No tengo que ser el rey para que se estoran en el canto de la vez, que es un bram, 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 bram. Pero sobre, bueno, por el canto de los ritmos parejos. Nos tengo sin el canto de los ritmos de Jesús. De manera, este va a hacer nuestro trabajo. Entonces, ¿sabes que siempre está en el canto de los ritmos? Señor, está en el canto de los ritmos siempre. Señor, nunca te lo conoces, va a ir delante de los ritmos de la vez. Este va a ir delante. Este es un ejemplo. Delante es que este aguanta tu salta. El aguanta tu salta, ¿verdad? El aguanta tu salta, ¿verdad? En la cruz. Pero tu otro salta también. No me interesa el mundo que más. Tu otro salta también, hermanos, está en el canto de los ritmos. Y para el aguantarán. Y no olvidad, tiene cosas que lo ha pasado, si el Señor no aguantar. Entonces, tiene cosas que lo ha pasado. Más que lo ha pasado. ¿Verdad? Tiene cosas que el Señor aguanta para el no aguantar. Entonces, tiene cosas que lo ha pasado. Pero tengo buenos ames. Buenos ames. Cuando lo ha pasado. Pero el Señor aguantar. ¿Dicón? Pues está acá delante. Ah, vos te sigues atrás. La ganas sigue. Y si ya sabéis, ¿verdad? Pues pan y cortina. Hace el cabullo más largo. Y la vista también. Hace el estacán más fuerte. ¿Eh? El penche, el estacán más fuerte. Pero no sé, ¿verdad? El estacán tan malo. El cabullo. Ahora, ¿no está comprendiendo? ¿Cuál? El pan y el cabullo. El pan y la cortina. El cabullo también es tremendo. Pero tú costas depender de él. Estaca. O sea, si no hay un copo amareno. O sea, ¿saca? No está bueno. Ya, tú puedes bajar de otro. También, ¿estaca? ¿Qué mende? Es un cuador costa depender de él. O mí no saco, ¿pues a? Pero no Señor Cristo Jesús. En la sacaría de estos. Entonces, ¿verdad? Vamos a llamar un estaca. Cristo Jesús está estaca. O sea, tú costas depender de él. Es un cuán. Es un cuán carla de él. Intercristianismo. Internos el fin. Internos, ¿verdad? Internos, ¿verdad? Todo lo que nos hace. Es lo que nos hace a depender de Cristo. ¿De qué es? Tu costas depender. Ahora, ¿reальнымza? Es que nos está más fuerte. ¿Qué es lo que nosotros nos hacemos? Es lo que businessmen más fuerte. Si es lo que nos hacemos, nos relacionamos con Cristo. Nos relacionamos con Cristo. Es esta más fuerte. Si es hijo de mí, Si esta muestra no se camina, nosotros necesitamos una relación con la gente, una relación que nos necesita más fuerte, más fuerte y más fuerte, cada día de nuevo, para nosotros seguir adelante. Así es más fuerte, desde ayuno. O sea, ayuno, si puede decir Isaías 58, este capítulo que te voy a decir ayuno. No ayuno solamente en órbita de necesidad. Me tiene un problema, o me da ayuno, para mí me iré problema solucionado, me da llorar en un momento, me da exclamar delante del Señor, Señor me da despezo para tu cosa. Pero ayuno, tanificado a mí, para vos escucha di Señor, escucha que el Señor te avisa. Nos tenemos nuestra relación con Cristo más fuerte, desde ayuno. Nos tenemos nuestra relación con Cristo más fuerte y adora, oración, oración. Día de 12 de agosto, que está bien aquí, nos estábamos teniendo una vigilia. De 10 horas de noche, de 5 horas y me iré, ya sabe, me iré. Me da confesión, Señor, que nos todo lo tiene. Si para no poder tener tiempo, menos que va a tener un gran par de tiempo, va a sobrar, nos encostar, nos delante de bien, con nuestra reconocer, con nuestra porriba, nos me esforza. Nos puede atender a nosotros, nos va a exclamar la doida de tus cosas, nos va a exclamar la de sus poderes para ir por hacernos, para ir por ayuda a nosotros. Después va a nosotros delante, después de una revelación, después de una vista. Quico nos tiene, Quico sí y Quico no. Quico sí y Quico no. Quico sí y Quico no. Está ranta, 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 salivai. Aunque me enfría, de alta, me da su oración. Después no va a estar en mi cama, me da su oración. Entonces, sí, Señor, que... O sea, tengo una cantica que siempre capta mi atención. Entonces, me saco. Una persona que está teniendo su tiempo de oración, que me da su oración, después, es la floa, entonces, así es más. Señor que tiene comunión con nosotros Busca Señor su cara Principalmente meinta Bueno, si puede trabajar que se hace Meinta, que está de ver a tarde y a la noche Pero en todo caso, tengo tiempo para el Señor Pero en todo caso, tengo relación con él Así está más fuerte, significa que la relación con el Señor debe ser más fuerte Entonces la relación debe ser solamente más fuerte Ahora que tengo tiempo para el Señor O sea, tengo así tantas cosas Tengo tiempo que el Señor revela, el Señor muestra Me tengo mil cosas que vi Me tengo mil preguntas como el Señor Contestan conmigo Y dejan conmigo Mi mismo por acá y dejan un oro solo El tiempo me interesa, ¿no? Y así es lo que dice en el versículo 3 Nos lo expande Nos lo crece Es lo que dice en el versículo 3 En el versículo 3 eso es lo que va a suceder y ahora es y también dice que no lo habita está tan desolada está tan desolada significa el lugar que el evangelio no llega y es el que nunca escucha el evangelio ahora dice, bueno, que no es el evangelio porque el evangelio atiende el evangelio pero el evangelio no llega en el corazón la palabra no ha penetrado en el corazón eso es lo que el Señor ahora no sabe de despán y cortina de despán y de despán más largo y de despán más fuerte eso es lo que el Señor lo que el Señor lo que el Señor costa tremendo nos delante también sigue un tiempo abundante nos delante pero no se necesita clapa móvil con el Señor el Señor debe decir eso está por un tiempo en el mundo que había hecho todo cosas eso eso lo tengo así no hay nada que yo de vaina que yo de drama su sangre pero ahora que la capa que se trabaja el evangelio es la de nosotros para nosotros que se trabaja aquí en el mundo la de nosotros tanto nos agradecimos nos tenemos abudanque oh mi Dios lo que abre nuestra mente abre nuestro corazón para nos por captar la visión aquí voy a dar un Dios dinámico y voy a dar un túnamis para nos dar un día dinámico bueno que para nos sienta quieto bueno que para nos traer porque para nos lanza mueve y conquistar señor me está agradecido que equiparnos y sigue equiparnos y sigue mueve de nuestra vida y sigue muestranos y camina con nosotros tengo cana y señor me está agradecido que va a ir nos delante todo lo que nos tengo hace está seguido me está agradecido oh mi Dios toca cada yo de que no presente toca cada vista espiritual ave mente la que espiritual abri y capta y saca capta lo que hago que hace señor tu re gloria me te don hago Dios me mira lo que te hace me mira Dios que te te hace señor la capa no está consciente de lo que hago que hace de nos vida para nos pod join vos vos escoge para usarnos para hacer trabajo está agradecido señor tenga nombre de cristo jesús por nombre glorificado tanque señor amén amén gloria na jesús aleluya tanque señor como hermano nos está llegando de parte final de nos sirviche me confes señor que nos por pai caso es palabra que hace algo con él es palabra que hace algo de mi vida de mi corazón que pôr cargué que pôr apliqué y pôr carne también según un rato así para nos anuncian mayango yuske nos esculta de oración menos que jaluna me está rio para me bor y nos está contento con nos porta fiel de nos oración me está contento con tu es sirviche que por seguir hoón durante de nos ausencia también me quiero agradecer a mi hermano ronfrico a tomar responsabilidad de pastorear iglesia también tú le 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 a cargar y y d en sac di os pen son caro de boso di recompensa caro de boso para lo que boso así mañana es que ahora me trae 8 nosotros estamos a estudiar la biblia con vacaciones a chistos no sigo lo botendo y fecha después y ventud está on que tú hoy tú ya sabra y n te reuní a que están en las 8 horas de noche, y ahora nos reunimos en las 8 horas de noche en la ciudad de Panacuc, en la parte del campamento, en las escuelas de vacaciones, en septiembre nos anunciaron que vienen de comisar, y en las escuelas de vacaciones, en el año 3 de agosto, nos ha servido de santo seno en la ciudad de Panacuc, y en las escuelas de vacaciones, las escuelas de vacaciones, y estaban en las escuelas de vacaciones, y nosotros necesitamos siempre también si bota pensamiento para ir a casa pareja que no te pensamiento para ir a casa tomar contacto conmigo en el tiempo por lo menos un 6 o menos para mí para nosotros por papias reglas, preparar de una consejería tocante la vida matrimonial para que todo el costo suceda en el tiempo y todo el costo suceder de una manera natural y ahora nosotros tenemos venta de lumpia lumpia para 5,50 aquí ponen me está asumido de un par de gente con abastel, si voy a abastel con la tumba, para que no quede para, y otra vez no abastel si tengo con la sobra, voy a poner también, y nuestra confesión, con toda esa gran ayuda toda esa gran ayuda, con la fundación para trabajar, tengo tu lugar ¿crees también dar un anuncio? ¿crees? buen día iglesia bendición sí, me está asumido de la juventud bueno, los jóvenes van a invitar a otros jóvenes para la actividad que va a tener ya sábado el 30 de julio que me voy a invitar a otros jóvenes la actividad que va a tener es enorme jóvenes en presencia y señor que me lo está un retiro para jóvenes lo voy a disfrutar lo tiene juega lo tiene dinámica lo tiene conferencia lo tiene palabras de encorajamiento para jóvenes que me está totalmente gratis entonces, me está aquí en la iglesia Xetor pero me está en elante para mí ocho y así para estar trempando si voy a conocer un joven un amigo voy a invitar entonces está totalmente gratis entonces voy a tener chance para inscribir en la web que los jóvenes van a ir a nos ver para invitar a otros jóvenes de varios para poder asistir a los encuentros de la presencia del señor que me lo está bendicionando lo está bien lo está bien lo importante está totalmente gratis ¿quién no gusta cosas gratis? me gusta nosotros nos gusta cosas gratis que me jovenan bajas en los esfuerzos e invitas a otros jóvenes para actividad Dios bendiciona a vos ¿quién no gusta de los esfuerzos? por su presencia por su contribución le da para nos vista siempre lo que el señor está planeando para nos gana con el señor junto de manera el señor está planeando a vos vira y son que está junto con él de manera que el plan hay que ejecutar y poner a vos como su socio como también gana el camino la que nos le da para y nos va a agradecer el señor y nos va a bendicionar el día aquí que el señor adonanoso nos escogió para abrir con él la que nos reza la que nos adonanoso y gloria en la nos agradecemos a mi señor por lo que nos agradecemos a mi señor que va a ministrar en este servicio que nos también para ministrar en la adoración señor en este servicio que va a dar para adorar señor para respetar la palabra para ejecutar la palabra para enseñar la palabra para mostrar a Dios que va a plan para con nosotros vida señor nos agradecemos a mi Dios con la palabra que va a nos delante señor Jesús que el nombre sea glorificado también que el señor que la vista de la iglesia que la bendición de la palabra de nuestra vida señor que la mueve que la monta nos señor que la monta para nosotros que la traer que la pegada en la misma pero que la monta y la mueve y va a delante señor me agradecemos que la sobra ahora de Dios que también te bendiciona con la palabra que está con nosotros y que la gracia es abundante con nosotros bendición de la iglesia de Jesús y adresa río canario 28 bota hobby bombini y Dios bendicionabo ¡Gracias! Gracias.